Es un tema de desesperación por parte de la candidata del Partido Verde, ha visto que en los últimos 10 días incrementa la ventaja que tenemos sobre ella en las encuestas, nos mandan a levantar, porque fue un levantón lo que le hicieron a nuestros simpatizantes el jueves, el día de ayer a nosotros nos mandan patrullas, cortan cartucho, nos apuntan, lo grabo en vivo y todavía sin ni siquiera unas disculpas por parte de los cuerpos de seguridad. Es una tristeza que quieran amedrentar a nuestra gente, a las personas que trabajan en las diferentes colonias de nuestra ciudad, también ya la están amenazando, les están diciendo que por ningún motivo vayan a salir a votar el 6 de junio y todo eso lo estamos documentando. Ya es momento de que entienda la gente del gobierno actual que no van a repetir, que no les vamos a permitir que continúen con estos actos de corrupción. Tenemos una ciudad destrozada, somos las ciudades con más altos índices de inseguridad en todo el país, nuestras calles y avenidas llenas de baches, su gabinete robando a diestra y siniestra, no vamos a permitir que esto continúe y la ola rosa ya se convirtió en un tsunami rosa en todo el estado.